Entre las actividades que se realizarán este sábado 22 de junio con motivo de la novena cabalgata turística en donde están participando más de mil cabalgantes es A las 9 y media de la mañana el contingente partirá del municipio de Caleras a la capital, por lo que se prevé que llegue a las 12 y media del día Posteriormente se realizará un desfile por las principales calles del centro histórico, saliendo de la estación del ferracurril hasta llegar a la bufa En ese lugar se realizará un acto para celebrar el 99 aniversario de la toma de Zacatecas Cabe destacar que en este evento están participando 10 estados de la república Para México Explorer, Jessica González